Es una canción de Mataos y es una canción que dice Yo que fui casi un dios, como me estoy ahora arrastrando por el sueño. Mataos y es una canción que dice Yo que fui casi un dios, como me estoy ahora arrastrando por el sueño. Sé que hoy soy un extraño para ti, tu corazón borró cualquier rastro de mí. Como un héroe que no entiende tanto daño, extraño por siempre extraño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, víctima de aquel engaño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, en eso triste locura año. Yo extraño, yo extraño. Yo extraño. Yo extraño. Yo extraño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, víctima de aquel engaño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, víctima de aquel engaño. Yo que fui casi un dios, hoy caído avanzo así, víctima de aquel engaño. Yo extraño. 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 Gracias.